El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, ¿qué tal? Son las 10 y 50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6501 de Super Astro Luna para hoy martes 7 de diciembre. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces el apostado, si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces el apostado, si aciertan las tres últimas cifras y el signo. O siempre se lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Ganador a esta hora y es el número 0, 3, 3, 4 del signo Acuario. Verifiquemos juntos el número ganador, 0, 3, 3, 4, signo Acuario. Número ganador, 0, 3, 34, signo Acuario. Delegado de Coljuegos, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Gracias y los invitamos a ustedes a consultar y a verificar nuestros resultados en la página web.